hola queridos amigos y amigas de la morfopsicología humana como estáis espero que bien como todas las semanas y bendiciones para todos vosotros y vosotras pues sí hay personas que nacen con gran capacidad para la concentración se obcecan en ello y sacan muy buenas notas sacan muy buenos resultados mientras hay otras personas que pasa un pajarito pasa una mariposa y se distraen se dispersan son dispersos esto lo veremos siempre a través del ojo que es el receptor cerebral los ojos nos dirán el nivel de concentración o dispersión que posee la persona a continuación os lo explico primero procederemos a la apertura del ojo un ojo cerrado o un ojo abierto la apertura del hueco palpebral del ojo que es donde captamos la información en primer lugar vemos una apertura menor porque los párpados tapan parte del iris y de la pupila por tanto el campo de visión se ve reducido la persona tiene gran capacidad para la concentración pero a la misma vez vive un poco en su propio mundo al no renovarse con el medio exógeno o con el medio exterior a continuación en la parte del medio los ojos son medianos la apertura es normal mediana por lo tanto habrá un equilibrio o una ponderación con el medio exógeno abriéndose o cerrándose según requiera la ocasión y en tercer lugar vemos una apertura muy grande el hueco palpebral es muy grande por tanto el campo de visión es más amplio la persona a la persona le costará más concentrarse pero a la misma vez será más realista será una persona realista porque lo ve todo nada escapa a su vista también tendrá facilidad para el dibujo o las bellas artes por tanto vemos que en esta primera imagen tendrá más facilidad de concentración la parte de arriba en el dibujo de arriba el hueco palpebral reducido el campo de visión se ve reducido se concentra muy bien pero a la misma vez vivirá en su propio mundo este es el primer caso bien ya tenemos un dato la apertura del ojo cuanto más abierta es la apertura menos capacidad de concentración o de atención porque hay más dispersión debido a que el campo de visión está más dilatado más abierto más amplio pero para mí ahora viene el elemento más importante la ceja a través de la ceja veremos si la persona tiene capacidad de concentración o no la ceja cercana al ojo o alejada del ojo la que está cercana al ojo da siempre mucha capacidad de concentración y la que está alejada del ojo al contrario contrariamente nos da dispersión la persona pasa un pájaro una mariposa incluso con cualquier ruido se dispersa se distrae ya no se acuerda de lo que está haciendo esto lo veremos siempre en la ceja recordemos que es muy importante la ceja cercana concentración y alejada distracción a quien confiaríais algo que requiere mucha concentración sinceramente a la ceja próxima al ojo o a la alejada pues me parece que obviamente todos y todas estaremos de acuerdo confiaremos siempre más en el que tiene la ceja próxima y cercana a nuestro ojo curioso verdad haré hincapié en esto porque es muy interesante es muy interesante ver cómo los ojos son los mismos en ambos casos en el lado de la concentración o la dispersión solamente varía la ceja y mirad vosotros y vosotras cómo cambia la expresión de los ojos y los ojos son los mismos solamente varía la ceja para que os deis cuenta la importancia que tiene la ceja cercana al ojo que nos da esa gran capacidad de concentración vamos a seguir a continuación vamos a ver el tono en los ojos en el primer caso los ojos son tónicos es decir rasgados van hacia arriba y en el segundo caso son ojos átonos o caídos que van hacia abajo siempre existe más actividad y más selectividad y más capacidad para discernir en el ojo tónico mientras en el átono existe más dispersión menos interacción y más pasividad por tanto es un dato también a tener a considerar porque es muy importante cuando hay un mayor tono en el ojo la persona tiene más facilidad de concentración mientras que si el ojo es átono existirá más dispersión más pasividad y por tanto menos capacidad de concentración pero cabe recordar que no hay nada mejor ni peor sino la rica combinación de los elementos y la finalidad para lo cual estamos destinados es decir un ojo que tiene capacidad de concentración no es bueno no es válido para las bellas artes o el dibujo mientras el ojo caído tiene facilidad para el arte dramático o para interpretar o ceñirse a un papel cosa que sería imposible con el ojo tónico porque son personas que no saben mentir por eso digo que no hay nada mejor ni peor sino la finalidad a la cual nosotros o nosotras estamos destinados bien queridos amigos y amigas pues ya hemos visto todos los elementos de concentración o de dispersión o distracción vamos a repasarlos todos juntos en la parte de arriba vemos la distracción la distracción está en un ojo a flor de piel dilatado grande el ojo será caído y con la ceja alejada del mismo aquí veremos aquí vemos todos los elementos de dispersión o de distracción mientras que en el ojo de abajo vemos la concentración con una ceja cercana a los mismos ojos los ojos están resguardados o protegidos hacia el interior son más retraídos y además son tónicos aquí vemos el máximo exponente de la distracción o de la concentración curioso verdad bien queridos amigos y amigas pues espero que os haya gustado este vídeo si tenéis cualquier duda podéis escribirme en los comentarios y os atenderé gustosamente bien pues ya sabéis un poquito más de morfopsicología y fisioconomía humana poco a poco seréis grandes maestros en detectar el carácter de las personas con un simple vistazo seguid este canal porque es muy interesante porque cada semana o cada dos semanas tocamos elementos nuevos elementos básicos y que si os fijáis en nuestra sociedad coinciden perfectamente es decir que son muy objetivos bien no olvidéis como siempre digo si os ha gustado compartirlo suscribiros y darle a like que es gratis un abrazo fuerte a todos y a todas y hasta el próximo vídeo y